Por ahí andan comentando ciertos grupos de que nosotros somos divos. ¿Divos? ¿Por qué? Yo le digo al señor que aclaró ese... ¿Qué grupo y qué señor? Javier o Walter fue. Javier o Walter. Fue Javier o Walter. Fue Walter. Señor Walter, dice. El señor Walter dijo en un programa, en Canal 9, de que nosotros cumbiestadas éramos unos divos. Yo le voy a responder lo primero. Pero si nosotros pedimos un transporte, sea bus o avión. Si pedimos un hotel, al menos un hotel donde podamos vestirnos para salir y hacer un buen show para la gente. O sea, ¿eso para ti es ser divo? ¿Eso para ti es ser divo? O sea, yo quiero... Por supuesto, o sea, eso es algo que nosotros pedimos. Que necesite un artista para poder hacer bien las cosas. Para poder hacer bien las cosas, exacto. O sea, nosotros no hemos pedido un hotel cinco estrellas o cosas que... No sé, un vino de un país lejano. ¡Guau, Evian! Nosotros no somos Luis Miguel. Que tenga Natina, mi baño. No somos Luis Miguel. Y que la cama sea de plumas de ganso dorado. Por supuesto, o sea, no somos Luis Miguel. A diferencia del señor que él sí, pues no, o sea, no les pone hotel, no les pone viáticos, no les pone transporte. Los hace viajar dos días seguidos y tocan aquí, tocan allá. Entonces, eso se llama explotación. Eso se llama explotación. O sea, dice que al señor Walter le encanta la explotación. Le encanta la explotación, por supuesto que sí. De repente pienso yo que le molesta de que su mejor voz se haya venido con nosotros, ¿no? A una europación que lo trata bien. Y al artista que está ahorita reconocido y nominado a la mejor voz de orquesta, ¿no? Entonces, creo que eso más le duele, ¿no? De que se le haya dado su mejor cantante que ha tenido ahí en la... Muy cantante. Claro, por supuesto. Que nos dejen trabajar porque nosotros no nos metemos con nadie y estamos así felices. Lo que ha hecho Walter. Yo simplemente voy a estar agradecido de él siempre, nada más.